Yo contaba el otro día en una nota algo que mucha gente me comentó después, que es que para mí era muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera yo rezo por vos, cuando me encuentran en la calle y demás. Es como que me dan algo de ellos. Bueno, ¿sabés qué me dicen? También todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas me crucé, todo el tiempo me dicen cuídate, cuídate, cuídate. Bueno, ¿sabés qué? Les quiero decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de, para llamarlo como modo, enfermedades asociadas con ese tema. Y vos lo sabés porque fue público, este año me internaron cuatro veces y en el último mes me caí tres veces. Y en el último fue horrible realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte. O sea que, ¿sabés qué? Les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla del 13, por esta batipantalla en este vaticanal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo. Y aparte tengo que hacerlo escaso. Gracias. Bueno, ahí lo estaban viendo y escuchando a él, a Jorge Lanata, que por razones de salud va a suspender todos sus programas hasta el año que viene. No es una despedida, Lanata va a volver, lo estaban viendo él contando cómo la gente le dice cuídate esta vez. Por consejos de sus médicos y de su familia, Lanata, y además por consejos de ustedes, como él mismo dijo, va a dejar sus programas de radio y TV hasta el 2020. Este año Lanata tuvo que ser internado en Favaloro cuatro veces. La última vez fue por la caída que él comentó en la radio a la salida, que le produjo lo que se llama un pinzamiento en la zona lumbar que le está impidiendo movilizarse. Le está bien de ánimo, pero bueno, decidió cuidarse hasta el año que viene. Este es el último episodio, fue el que lo convenció de tomar esta decisión, que para él obviamente es difícil porque Lanata es una máquina de trabajar. En lo inmediato se va a tener que someter a tratamientos para recuperarse de los dolores que está teniendo. Y PPT no va a salir al aire hasta el año próximo. No es una despedida, sino hasta luego, ¿no? Él mismo lo dijo. Se va a tomar un descanso también de Lanata sin filtro, el programa de radio. Y en 2020 vuelve a esta batipantalla, como él dijo, a la del 13, a la de TN y también a Radio Mitre.